Se viene la propuesta de Bend y tiene que ver con un alisado progresivo. Con la llegada del invierno nada mejor que contrarrestar los efectos que producen sobre el cabello la humedad, el viento, el frío y la llovizna y ese frizz tan molesto e incómodo que por suerte tiene solución. Y el alisado progresivo es una alternativa que bien vale la pena probar también en cabellos teñidos. El proceso que lleva una hora y media aproximadamente empieza con el lavado con shampoo neutro ya que la idea es eliminar el serum del cuero cabelludo y los residuos provenientes del medio ambiente. Sigue el paso a paso con un secado con los dedos tras lo cual se procede a la colocación mecha por mecha de un preparado especial a base de queratina, siliconas y ceramidas con el objeto de lograr la reconstrucción interna de la fibra capilar. Se continúa el proceso del alisado progresivo con secador y así lo vemos en estas imágenes para luego proceder a un minucioso trabajo con la planchita nuevamente mecha por mecha. La idea es la de lograr un cabello más suave, sedoso y sin frizz. Un nuevo lavado con shampoo neutro para quitar los excedentes del producto con un masaje capilar de por medio y luego sí el brushing dando el punto final al proceso. Les cuento que los horarios de atención son de lunes a jueves de 14 a 22 horas, viernes y sábado de 10 a 22, la dirección Santa Fe 1222 y un especial agradecimiento a los hermanos Marcelo y Ricardo Ventura que solucionaron mi problema de frizz con este alisado progresivo.